¿Qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy los quiero invitar a que todos me acompañen a la Expo de Manualidades que va a ser en Puebla, en México, ahí en el Centro de Convenciones, el 4, 5 y 6 de junio. Acuérdense, estamos hablando del 2015, ahí vamos a tener muchas cosas, muchas cosas muy bonitas para que te dejan conmigo. ¿Pero qué creen? Les tengo una sorpresa. Quiero que las primeras 30 personas que escriban al correo gc.laura.gmail.com y que digan por qué les gusta tejer conmigo y que manden tres fotos de prendas de mis diseños, ellas, las 30 primeras personas van a tener un premio, van a tener una entrada doble para entrar a esta linda Expo. Pues ahí las espero amigas, espero que las 30 primeras personas llamen ya, desde ahorita empiecen a mandar su correo y las quiero ver allá. Yo también les tengo una gran sorpresa. Pues nos vemos amigas, no me falten, bye.